En el vídeo de hoy te voy a enseñar 10 títulos que realmente llevaron al límite las capacidades de las consolas PlayStation 4 y Xbox One, desde gráficos asombrosos hasta mecánicas de juego innovadoras. Estos 10 juegos no solo definieron una generación, sino que también elevaron el estándar de lo que nuestras consolas podían lograr. Así que empecemos con el puesto número 10, Days Gone. Los creadores Ben Studio no se anduvieron con chiquitas al diseñar el mundo de Days Gone. Montañas, bosques y climas dinámicos, todo con un nivel de detalle brutal. Eso, claro, requiere un montón de recursos gráficos, y ahí tienes la PlayStation 4 trabajando a todo vapor. Imagina controlar ciertos de zombies en pantalla, cada uno con su propia inteligencia artificial, moviéndose y reaccionando a lo que haces. Esto no es moco de pavo, es una carga pesada para cualquier consola, porque necesita calcular todos en tiempo real. La PlayStation 4 tenía que hacer malabares para manejar estas hordas sin que todo se volviera un slideshow. Days Gone te deja explorar un montón de terreno en tu moto. Cargar un mapa tan grande sin tiempos de cargas visibles es todo un reto. La PS4 tenía que usar trucos como el streaming de datos del disco duro constantemente para que no te chocaras con una pantalla de carga casi cada 5 minutos. Desde el sistema de combate hasta la integración con otros personajes y el entorno, todo tiene un nivel de detalle muy cuidado. Esto significa más cálculos, más estados que recordar y gestionar, y sí, más trabajo para la PlayStation 4. En el puesto número 9, Record. Record tiene un diseño visual bastante único con un mundo desértico expansivo y criaturas mecánicas muy detalladas. Cada textura, cada sombra y cada efecto de luz necesita ser procesado, y eso exige bastante a la consola, especialmente las áreas más grandes y abiertas del juego. El juego a menudo enfrenta al jugador con varios enemigos al mismo tiempo, cada uno con sus propios comportamientos y tácticas de ataque. Manejar estos múltiples elementos en tiempo real es un desafío para la CPU de la Xbox One, que tiene que mantener todo fluyendo sin bajar la tasa de frames. Aunque Record no es un mundo abierto en el sentido tradicional, tiene áreas bastante grandes para explorar sin cargas visibles entre zonas, desde las tormentas de arena hasta las explosiones y los efectos cuando capturas a los robots. Record usa sistemas complejos de físicas y partículas que ponen a prueba el rendimiento de la consola. Aunque Record no fue promocionado como el título más vanguardista en términos de gráficos, definitivamente tenía suficientes elementos en su jugabilidad y diseño que desafiaban la capacidad de la Xbox One, especialmente en mantener un rendimiento estable durante las secuencias de en intensas y en áreas excesas del juego. En octavo lugar, Marvel's Spider-Man. El juego recrea la ciudad de Nueva York, especialmente Manhattan, con un nivel de detalle impresionante, desde los rascacielos hasta los pequeños cafés en las esquinas. Todo está diseñado con mucha precisión. Spider-Man es conocido por su ágil movimiento y el juego necesitaba mantener una alta tasa de frames para que el balanceo por las telarañas y los combates se sintieran fluidos y responsivos. Mantener esa fluidez, especialmente cuando Spidey se mueve a toda velocidad, es una verdadera prueba para el hardware de la consola. Las telarañas de Spider-Man no solo son animaciones bonitas, están físicamente simuladas para que reaccionen de manera realista al entorno y al movimiento. Esto implica un montón de cálculos en tiempo real, lo cual es otro reto para el procesador de la consola. Las peleas y las persecuciones en el juego a menudo incluyen efectos especiales como explosiones, desprendimiento de edificios y más. Cada uno de estos efectos requiere recursos adicionales, desde la renderización hasta el manejo de la iluminación y las sombras. Seguimos con el puesto número 7, Rise, Son of Rome. Desde el principio, Rise se destacó por su increíble detalle visual. Los modelos de los personajes, las texturas de la armadura y los entornos detallados como ciudades y campos de batalla están hechos con una calidad gráfica que empujaba los límites de la Xbox One. Todo esto requiere mucha potencia de procesamiento gráfico para verse fluido y realista. Las animaciones de combate y movimientos de los personajes en Rise son súper fluidas y naturales, lo cual es genial para la inmersión, pero intensivo en recursos. Cada golpe, bloqueo y movimiento especial tenía que ser calculado y renderizado sin tirones para mantener la acción creíble y emocionante. Rise intentaba mantener las transiciones entre las cinemáticas y el juego lo más suave posible. Esto es genial para no sacarte de la experiencia, pero significa que la consola tiene que trabajar bastante en manejar estas transiciones sin tiempos de cargas perceptibles. En sexto lugar, Detroit Become Human. Detroit tiene gráficos tan detallados que casi puedes ver los pensamientos detrás de los ojos de los personajes. Cada arruga, cada lágrima y cada gota de lluvia está renderizada con una calidad de película. La PlayStation 4 tuvo que sudar la gota gorda para mantener esos gráficos nítidos y convertirse en una parrilla de barbacoa. Cada decisión que toma se afecta al desarrollo de la historia. Imagina tener que recordar todas las decisiones de todos los jugadores, todo el tiempo. Los ambientes son tan detallados que casi puedes oler las calles de Detroit. Desde apartamentos desordenados hasta oficinas futuristas brillantes, la consola tenía que cargar y mantener todos estos espacios llenos de vida y detalles. Probablemente preguntándose, ¿en serio necesitamos tantas revistas en esa mesa? Los efectos de iluminación y las animaciones faciales son tan avanzadas que cada conversación parece una escena de un Oscar. En el puesto número 5, Quantum Break. Los efectos de congelar, acelerar y manipular el tiempo son tan intensos que la Xbox One probablemente pensó que estaba en el set de una película de ciencia ficción y no en un simple videojuego. Los gráficos son tan realistas que podrías confundirlos con una transmisión en vivo. La historia de Quantum Break es compleja y está llena de giros. Con tanto que pasa en pantalla y tantos datos para procesar, la Xbox One tenía que ser una malabarista experta, cargando y renderizando escenarios gigantescos y detallados casi instancianamente. Una verdadera acróbata. Desde disparos y explosiones hasta el desplome de estructuras, todo tenía que sentirse real y fluido. Todo es un espectáculo que pone a prueba cada aspecto de la consola. En cuarto lugar, Red Dead Redemption 2. El mapa de Red Dead Redemption 2 es enorme con montañas, valles, ciudades y pantanos que explorar. La PlayStation 4 tenía que cargar estos entornos masivos sin tiempos de carga obvios, lo que es como hacer que un viejo caballo corra como un pura sangre. Desde los vastos paisajes hasta los bigotes de Arthur Morgan, todo está renderizado con un realismo que casi puede soler el cuero y el polvo. La PS4 tuvo que esforzarse al máximo para mantener esos detalles sin explotar. Las interacciones con los NPCs son complejas. Con miles de líneas de diálogo, la PlayStation 4 tuvo que procesar estos diálogos y mantener las respuestas coherentes con tus acciones previas. Todo mientras seguía haciendo que los caballos no atravesaran rocas. Red Dead Redemption 2. En la PlayStation 4 es como pedirle a un viejo sheriff que no solo mantenga el orden en la ciudad, sino que también haga malabanes con las llaves de la cárcel mientras canta y baila para los puristas. Un verdadero desafío que llevó la consola al límite. Seguimos con el puesto número 3, Halo 5 Guardians. Halo 5 llegó con gráficos tan impresionantes que probablemente la Xbox One pensó, de esta no salvo. Renderizar estos entornos detallados y modelos de personajes en 1080p y 60 frames es como hacer un sprint en una cinta sin fin. Con la acción frenética típica de Halo, la Xbox One tenía que mantener el ritmo sin caerse. Esto significa procesar datos rápidamente para mantener una experiencia de juego fluida y sin tartamudeos. La inteligencia artificial de los enemigos en Halo 5 es bastante sofisticada. Los enemigos pueden reaccionar de manera táctica a tus movimientos, lo cual significa que la CPU tiene que procesar esas decisiones de inteligencia artificial en tiempo real, mientras maneja todo lo demás que está sucediendo en el juego. Dado que Halo 5 tiene cargas rápidas y transiciones suaves entre escenas de la campaña y el multijugador, la Xbox One necesita manejar la carga de datos eficientemente para evitar tiempos de espera largos o caídas en el rendimiento. En segundo lugar, The Last of Us Parte 2. Este juego es tan bonito que duele. Cada hoja, cada charco de agua y cada arruga en la cara de Ellie están detallados hasta el extremo. Los personajes se mueven con una naturalidad sorprendente. El juego utiliza efectos de iluminación avanzadas para crear momentos superatmosféricos. Los enemigos en el juego no solo son zombies torpes típicos. Son listos, coordinan ataques y reaccionan de manera realista, desde los gruñidos de los infectados hasta los pasos en un piso de madera viejo. El juego tiene un diseño sonoro que podría ganar un Grammy. The Last of Us Parte 2 es un espectáculo técnico que puso la consola a prueba en cada escena. Y en el puesto número 1, Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 no se anda con chiquitas en cuanto a gráficos. La representación de los coches es ultra realista, con detalles hasta en el último tornillo. El juego ofrece un enorme mundo abierto que puedes explorar sin tiempos de carga. Una de las novedades más chulas de Forza Horizon 4 es el cambio dinámico de estaciones. Cada estación no solo cambia el aspecto del mundo, sino también la física de conducción. Imagina el desafío de ajustar todo eso en tiempo real sin que la consola se ahogue. Cada coche se siente diferente gracias a las físicas de conducción ultra realistas que consideran peso, tracción, tipo de motor y mucho más. Simular esto para cada coche, especialmente en carreras con muchos participantes, es un ejercicio intenso para cualquier consola. Forza Horizon 4 es como una maratón de tecnología que empuja a la Xbox One a mostrar de qué está hecha, combinando un mundo abierto vasto, gráficos alucinantes y una física de vehículos que te hace sentir cada bache en la carretera. Es una prueba de resistencia que la Xbox One pasa con nota. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.